¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Wall of Warships! Estamos aquí de nuevo con nuestros barquitos, con nuestros avioncitos. Vamos a destruir todo lo que se nos ponga por delante. Estamos en un nuevo vídeo patrocinado por la gente de Wargaming. Muchísimas gracias. No sabéis lo que la ayuda que supone para el canal, gente. Muchísimas gracias y sobre todo, sobre todo, Muchísimas gracias a vosotros por el montón de likes y el montón de apoyo que reciben los vídeos. Gracias de corazón, gente. ¡Vamos al lío! Porque tenemos, tenemos, aparte de destrucción, de luz, fuego y destrucción, como siempre en este jueguitón. Tenemos un montón de nuevos premios que os van a dar. Si entráis desde el enlace en la descripción, que por cierto, como ya sabéis, el juego es total, completa y absolutamente gratuito para PC. Lo tenéis ahí abajo, gente. Y los premios. Los nuevos premios de esta campaña son... Con el código BOOM. Añadiendo el código BOOM. Simple y sencillo. ¡BOOM! ¡Catabum! Con el código BOOM. Recibiréis 200 doblones. Dos millones y medio de créditos. Siete días de cuenta premium. Veinte camuflajes para vuestros barquitos. El navío San Luis. El navío premium Endem. Que tiene pinta de ser poderosísimo. Todo eso. Todo eso. Simplemente por entrar a jugar y poner el código BOOM. Pero bueno. ¿A qué estáis esperando? Venga, gente. Vamos al lío. Vamos a destruir. A destrozar. A aniquilar. A... yo que sé. A la destrucción total. Venga, vamos con nuestros barquitos, gente. ¡Madre mía, gente! ¡Madre mía! Mirad el pedazo de bicho que acabo de encontrar. Y el dragón también, ¿eh? Que está ahí detrás. ¡Pedazo de barco que acabo de encontrar, tío! ¡Madre mía! Vamos a jugar con él. Vamos a destruirlos. Absolutamente a todos. Recordamos que tenemos portaaviones, acorazados, cruceros y destructores. Esta vez he elegido un crucero, ¿eh? Siempre suelen ser los que mejor se me dan con los que soy capaz de matar por lo menos a alguien. Son un poco los de nivel intermedio. Y bueno. Esta vez ya he practicado un poco. Así que vamos a destruirlos absolutamente a todos, gente. Venga, gente. Estamos ya aquí. Cuidado. Madre mía. Ya vemos a alguien. Ya vemos a alguien por ahí. A ver, a ver. ¡Mira, mira, mira! Que está ahí. Que está ahí. Vamos a meterle un petardazo. Ahí te va eso, maldito. ¿Le doy? Oye, ¿qué le doy, gente? Que le doy, que le doy, que le doy. Cuidado, que le doy, que le doy. Mira, mira, mira. Que van, que van, que van bien. Que van bien, que van bien. Oye, oye. ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? Espectacular. Yo, por supuesto, los he esquivado todos. Madre mía. Me han pasado rozando. Cuidado. Mucho cuidado que ahí va mi compañero, ¿eh? Cuidado que ahí va mi compañero. Mira, mira, mira. Vamos a reventarlo. Ahí va eso, ahí va eso. Ahí te va eso. Esquiva eso si te apetece. Esquiva eso sin tirar narices. Mira, mira, si es que ya soy un profesional. Toma, blanco. Blanco. Bien, bien, bien. Vamos, equipo. Ahí está mi compañero que lo están reventando al pobre. Vamos a salvarle. Vamos a ayudarle. Ahí te va eso. Mira, estamos de frente. Estamos de frente. Prácticamente lo vamos a reventar. Lo vamos a reventar. Cuidado que vienen dos, ¿eh? Cuidado. Mira, mira, mira los tiros míos. Toma, vamos, blanco. Blanco. Venga, venga, venga. Vamos girando. Yo quiero ir girando para allá. Vamos, barquito. Poquito a poco. Poquito a poco que lo tenemos que reventar. Vamos. Seguimos reventando ese. Madre mía. Mira lo de tiros que mete el bicho este, ¿eh? Cuidado. Venga, a tu casa. La vida que le voy quitando. Vamos a cambiar de proyectiles. A ver qué pasa. Vamos a cambiar de proyectiles. Cuidado que me estoy quedando solo. Esa ratilla. Mi compañero se está quedando ahí detrás de la isla. Que me estoy quedando solo. Vamos. Ay, cuidado. Cuidado. Mayday. Mayday. Ayuda. Ayuda. Ay. Reparar. Reparar. No. Espérate. Espérate, Dios mío. A ver, te vas a enterar. A ver, ese tiene media vida. Ese tiene media vida. Y... Ahí te va eso, maldito. Toma esos proyectiles. Toma, hombre. Le doy, pero bien. Le doy, pero bien. Cuidado que vienen más proyectiles. Voy a lanzar torpedos. Ahí os va eso. Este barco tiene todo. Es una bestia. Es una bestia. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí van los torpedos. Creo que mi compañero lo ha reventado. Ha reventado ese que está ahí. Ha reventado ese. Pero bueno. Mi compañero está mamadísimo. Espérate. Venga, reviento. Toma, toma, toma. Vaya daño. Vaya daño que estamos haciendo. No os preocupéis. No os preocupéis. Lo tenemos, lo tenemos. Mira este, mira este. Estamos recargando. Nos falta un segundo. Nos falta un segundo. Nos reventamos. ¡Los reventamos! Ahí te va eso. ¡Vamos! Venga a tu casa. A tu casa, pringao. Y mira los torpedos que iban también. Le dan todos. Toma, uno, dos. Doble torpedazo. Eso de remate, maldito. Para que vuelvas. Para que vuelvas. Y es que estamos mamadísimos, gente. Sí que... ¡Ey, espérate! ¡No, no, no, no! Ahí vienen demasiados. Esto ya es demasiada gente. No, no, no. Oye, ese barco parece bastante gordo. Parece bastante gordo. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Meidey, meidey. Nos movemos. Nos movemos. Nos nos alejamos. Dale caña. Dale caña. Ay, Dios mío. Vamos a intentar reparar. Vamos a intentar reparar. Dios mío. Cuidado, cuidado. A ver, gente. Mirad ese. Mirad ese cómo viene por ahí. Vamos. Ahí te va esa lluvia de bombas. Madre, ¿con quién se está peleando? ¿Con quién se está peleando? No lo sé. Pero mi lluvia de bombas le ha dado. Creo que le ha dado a alguno, ¿eh? Está rodeado totalmente. Vamos. Estamos capturándolo todo. Mira cómo le llueve. Ay, Dios. La paliza que le he metido a ese. La paliza que le he metido a ese. Venga, vamos a seguir. Ay, Dios. Allí hay otro. Allí hay otro. Mucho cuidado. Mi compañero, ¿dónde está? Pero si está ahí como una ratilla. ¿Qué haces, compañero? Necesito tu ayuda. Ah, no. Ese es su portaaviones. Ese es su portaaviones. Maldito portaaviones. Se va a enterar. Vamos a ir y le vamos a reventar con los torpedos. Mira. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, compañero. Venga. Voy a ver si me regenero un poco. Me he metido un poquito la cura. Cuidado que me pega. Cuidado que me pega, compañero. Calma y tranquilidad. Cuidado. Ay, 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 ay. Pero no dispares así, loco. ¿Estás loco? Y seguimos disparando. Venga. Ese portaaviones. Madre mía la que está sufriendo. La que está sufriendo el pobre. Y ahí te va eso de nuevo. Y toma todos los tiros otra vez. Madre mía. Los pobres avioncitos no tienen nada que hacer. Ahí te va otra. Ahí te va otra. Está a punto de morir. Está a punto de morir. Y se intenta escapar lentamente como un oro. Venga. Lo siento. Pero te vas al pozo. Espectacular, gente. Así es como se empieza. Así es como se juega. Ganando la primera partida. Espectacular. Ya os he dicho que he practicado antes. Pero sí es que los he reventado. Los he reventado a todo lo que me encontraba. Pero bueno. Ese barco tiene un águila ahí puesta. Pero esto es espectacular. Esto es espectacular. Yo voy con ese. Ese es mi compañero. Vamos, equipo. Vamos a defender a nuestro compañero a muerte por tener una decoración tan chula. Voy detrás de él, gente. Aunque creo que es bastante más rápido que yo. Da igual. Yo voy a acercarme. Voy a acercarme. Vamos a hacer trabajo en equipo. Mirad qué chulo. El águila que tiene ahí. Pero sí es que es espectacular. Empiezan a aparecer los enemigos, gente. Empiezan a aparecer por ahí. Madre mía. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito. Voy a disparar ahí. Ay, mira. Ha aparecido uno de la nada. Desaparecen. Pero bueno. Eh, 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 compañero. Mira por dónde vas. Estamos locos. Cuidado. Cuidado que me cae. No. Ay, me choco a mi compañero y me dispara. Pero bueno. ¿Esto qué es? Defensa. Defensa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lo siento, compañero. Quiero disculpar. Es que voy a por el del águila. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi compañero del águila? Madre mía. Cuidado, cuidado. Vamos a defender a ese. Vamos a defender a ese. Disparamos desde lo lejos. Espero no darle a mi compañero. Espero no darle. Cuidado. Le doy al malo. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Por ahí han explotado muchas cosas. Por ahí han explotado muchas cosas. El del águila está ahí. Cuidado, compañero. Yo te defiendo. Vamos. Disparamos a ese. Venga, venga, venga. Vamos. Explota. Explota, explota. El del águila se lo ha cargado. Si es que es buenísimo. Si es que es buenísimo. Toma. Y ahora llegaban mis misiles. Venga, equipo. Mucho cuidado. Ahí hay otro barquito. Ahí hay otro barquito. El cuerpo voy a reventar. Vamos, vamos, vamos. Le van todos los tiros. Toma. Vamos ahí, equipo. A ver, mucho cuidado. Mucho cuidado. No tiene nada de vida. Lo reventamos nosotros. Lo reventamos nosotros. Vamos, 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 vamos. Toma. Bien. Lo han reventado los compañeros. Pero yo también he ayudado ahí, eh. Madre mía. ¿Y ese dónde va? Cuidado con la montaña que me la pego. Ahí está nuestro compañero del águila. Madre mía, cuidado. Se está enfrentando a otro. No. Nuestro compañero del águila va para el mar. Compañero del águila. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérate, espérate. Ese se ha chocado. Ese se ha chocado contra otro. No, 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 no. Lo van a matar. No, compañero del águila. Lo van a matar, tío. Lo van a matar. Yo te vengaré. Ay, Dios mío. Que hay otros tirando. Cuidado con los torpedos. Cuidado con los torpedos. Tiene uno de vida. Tiene uno de vida el compañero del águila. Vamos, cañones. A ese bicho. Que no lo mate. No. Lo han matado, tío. No. Mi compañero del águila. Maldito. Te destruiré. Acabaré contigo. Me vengaré. Me vengaré. Me vengaré. Me vengaré. Me vengaré. Me vengaré. Ven hacia aquí. Sí, ven hacia aquí. Ven hacia aquí. Toma esos tiritos ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Maldita sea. Dispara. Dispara mi barquito. Dispara recargando cañones. Venga, toma, toma. Vamos a vengar a nuestro amigo y compañero. Vamos a vengarlo. Vamos a vengarlo. Tiene uno de vida. Tiene uno de vida. Dispara. Dispara. Vamos. Vamos. Perfecto. Nuestro compañero del águila. No, está ahí hundiéndose. No te preocupes, compañero. Te he vengado. Te he vengado. Madre mía. Pobrecito, gente. Por favor, un bondonado de ahí por nuestro barquito. El barco más bonito que me he encontrado jamás con un águila incrustada en la popa. Madre mía. Ay, cuidado, cuidado. Y es de dónde viene. Pero si esto es un monstruo. Esto es un monstruo. Preparen los torpedos. Preparen los torpedos. Los disparamos. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahora cambian los cañones. No tiene nada de vida. Venga, va a morir. Va a morir. Va a morir. Va a morir. ¡Fuego! Y... Madre mía. Madre mía. Creo que ha fallado todo. Creo que ha fallado todo. Ese bicho es demasiado duro. Pero va a morir. Va a morir. Va a morir. Va a morir. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. No sé si le he dado un torpedo mío. Cuidado, cuidado a la montaña. Cuidado a la montaña. Prena, barco. Prena. Míralo, el pobre sí. Que lo único que hacen es caerle bombas. Y le voy a tirar con los torpedos. A ver si me dejan, tío. Hay que disparar los aguilantes. Los torpedos. Ahí va eso. Oye, que le dan. Oye, que le dan. Mira los torpedos, gente. Mira los torpedos. Ahí van, ahí van. No, ha explotado. Pero mirad los torpedos. Le iban a dar los tres. Toma. Dios. Yo le he dado, ¿eh? Yo le he dado. Yo estoy contento, la verdad. Estoy contento con mi actuación, gente. Otro que se va al pozo. Pero si es que somos buenísimos. Somos buenísimos, tío. ¿Quién falta? Ya solo faltará. El portaaviones y otra victoria. Mira cómo se hunde eso por matar a mi compañero del alma. El águila. El barco del águila. Venga, húndete, pringado. Toma eso en toda la cara. Dios. Para que te hunda. Madre, el Titanic. El Titanic. Cuidado. Hola, que se me cae encima. Venga, te has chocado con un buen iceberg, compañero. Hola, que lo he partido en dos. Sí, era el Titanic. Sí. Qué barbaridad es esta. Ay, solo tiene uno de vida. Solo tiene uno de vida. ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva el plato, gordo? Me lo llevo yo, me lo llevo yo. Vamos, vamos. No, tío. Se lo ha llevado otro compañero. Maldito ladrón. Tío. Dos partidas seguidas. Ganadas, tío. Pero si es que esto es espectacular. Bueno, ganadas. Quiero decir, gente, que he sobrevivido hasta el final. Esto debe ser un logro, ¿no? Esto es un logro. Esta es la primera vez que pasa. Guau. Y ahora vamos a jugar con el portaaviones. Con nuestros avioncitos que son maravillosos. Venga. Vamos, gente. Vamos, vamos. Con los aviones de los torpedos. Con los aviones de los torpedos. Vamos al lío. Oye. Barco que... ¡Hola! Pero ya este avión tan bonito. ¡Sí es precioso! Barco que se ha cruzado en nuestro camino. Barco que se ha ido al pozo, ¿eh? Hoy estamos impatibles. Hoy estamos imparables. Esto es impresionante. A ver, a ver, a ver. Cuidado. Mira mi escuadrón de aviones. Ahora solo nos falta tener una partida espectacular con los aviones. Solo me falta eso. Nunca nos sale una partida increíble. Siempre, bueno, le damos algún tiro a alguien. Pero siempre nos roban todos. Siempre nos matan a todos los avioncitos. Una desgracia. ¡Guau! Mirad las islas, ¿eh? Y es que es precioso. ¿Dónde estamos batallando? Esto es muy, muy, muy bonito. A ver, vamos a pasar por encima de la isla. Mira, ahí hay un barco. Ahí hay otro. Vale, perfecto. ¿Cuál es el más débil? Creo que ese pequeñajo es el más débil. Ha tirado la niebla para que no lo veamos. Mira cómo pasamos por encima de las islas. Ahí hay otro. ¡Eh! ¡Otro de los débiles! ¡Ese sí que es débil! ¡A por él! ¡A por él! Aunque está metido ahí entre lo que viene a ser cuidado antes de que lleguen los gordos. Vamos a intentar ir a por él antes de que lleguen los gordos. Venga, vamos, 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 equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Escuadrón de combate. ¡Venga! ¡Fuego! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No sé lo que he hecho. ¡No sé lo que he hecho! ¡Madre mía! Nuestro compañero está reventadísimo. ¡Vamos a ayudarle! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado con esos barcos que son muy poderosos! ¡Eh, cuidado con esos barcos que son muy poderosos! ¡Cuidado con esos barcos que son muy poderosos! ¡Venga, compañeros! ¡Ayúdame! ¡Ahí hay un barco hundido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me van a reventar! ¡Me van a reventar! ¡Me van a reventar! ¡Oye, tío! ¡Pero es que este barco! ¡Ahí va eso! ¡Siete! ¡Séis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí va eso! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, vaya castañazo le he metido! ¡Eso sí que sí! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Cuidado que me matan! ¡No! ¡Me han matado! ¡Maldita sea! Vamos a sacarle. Estamos aquí al lado. Estamos aquí al lado. Ahí están nuestros bichitos. ¡Mira, mira, mira! ¡Nuestro compañero está en límite! ¡Está en límite! ¡Y nuestro otro compañero también! ¡Y ese está intentando atacarles! ¡No podemos dejar que eso ocurra, gente! ¡No podemos dejar que eso ocurra! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a reventarlo con nuestros aviones de torpedos! ¡Mucho cuidado, venga! ¡Por lo mejor soltamos los torpedos! ¡Ahí alguno le dará! ¡No! ¡Alguno le dará! ¡Creo que le da uno! ¡Ay, no lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Hacemos otra pasada! Bueno, bueno, a ver si estamos... ¡Si es que somos buenísimos! ¡Si es que somos buenísimos! ¡Ahí va otro torpedo! ¡Venga! ¡No! ¡Me han matado los aviones! ¡Pero los torpedos le van a dar! ¡Le van a dar! ¡Le van a dar! ¡Venga, uno por lo menos! ¡Uno por lo menos! ¡Toma! ¡Torpedazo! ¡Buenísima! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Creo que se lo han cargado! ¡Ay, creo que se lo han cargado! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡El barco ha explotado en un millón de pedazos! ¿Por qué? ¡Mira! ¡Hemos salvado a nuestro compañero! ¡Ahí en uno de vida! ¡Y este también tenía poquita vida! ¡Y el otro está aquí muerto! ¡Padre mía! ¡Espectacular, gente! ¡Espectacular! ¡Vamos a rematarlo! ¡Vamos a rematarlo! ¡Vamos a rematarlo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí te va eso! ¡Toma! Solo le doy si está muerto, tío. Si no, no le doy... Pero vamos, es imposible, ¿eh? ¿Vale? 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 ¡Otra victoria! ¡Otra victoria, gente! ¡Pero si es que somos buenísimos! ¡Tres partidas! ¡Tres victorias! ¡Esto es espectacular! Y ya está. ¡Si es que es... Nada, nada. Pues otra victoria más para el bote. Yo creo, gente, que me merezco un montonazo de night. Por lo menos, ¿no? ¡Venga, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me dan cuidado! ¡Esquiva esto! ¡Esquiva esto! ¡Vamos a intentar dar un último bombazo! ¡Unos últimos bombazos! ¡Tres, dos, uno! ¡No, no, no! ¡Mal, mal, mal! ¡Ulo! Pero si es que estos meten unos cañonazos. Lo que pasa es que es súper difícil. ¡Vamos! ¡Preparamos de nuevo el tiro! ¡Preparamos! ¡Halo, halo! ¡Ya lo han reventado! ¡Ya lo han reventado, gente! Vale, ahora le doy, ¿no? ¡Ahora le doy! ¡Toma! Ahora... Bueno, no le doy tampoco. Es que los aviones son dificilísimos, tío. Son dificilísimos de dar, ¿eh? Hay que ponerse en posición. ¡Madre! ¡Ya me han reventado! ¡Ya me han reventado! ¡Aaah! ¡Es imposible, tío! ¡Madre! Los aviones son dificilísimos, gente. Pero dificilísimos de controlar, ¿eh? Cuidado. Venga, que lo tenemos aquí delante. Mira, mira, mira. Este, mira, este, mira, este, mira, este. Le vamos a dar a este chique. Le damos a este chique. Le damos a este chique. Le damos a cuatro, tres, dos, uno. ¡Vuego! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin le he dado a alguien, tío! Le he dado al barco que vaya para adelante para que lleguemos muchísimo más rápido con nuestros aviones. Aunque el barco se ponga en peligro. Me da igual. Me da igual. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que reventarlo! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Ola, ola, ola! ¡Que lo reventamos, gente! Pero si es que estamos comadísimos. Venga, vamos, el tipo. ¡Vamos! ¡Y ese barquito a su cosa! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Ahí te va eso! ¡Toma! ¡Madre, vaya daño le he hecho! ¡Venga ahí! ¡Buenísima! A ver, a ver, mira este, mira este, mira este. ¡Lo pillamos ahí, lo pillamos ahí, lo pillamos ahí! ¡Vamos! ¡Soltan los torpedos! ¡Uy, uy, uy! Han caído un poquito por detrás. No me lo puedo creer, tío. La mala suerte. La mala suerte. A ver, cuidado, cuidamos. Giramos, giramos. Ahí se están cargando a uno. Se están cargando a uno. Lo van a reventar. Creo que lo han reventado. Creo que lo han reventado. Muy buena, equipo. Muy buena. ¡Buah, gente! Controlar los aviones es súper, ultra, hiper, mega difícil. Pero cada vez los controlamos mejor, eh. Cada vez los controlamos mejor. Esto que es su portaaviones. Soportaaviones. ¡Ay, cuidado, cuidado! Esquiva las baterías esas de misiles. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Fuego! ¡Toma! Venga, portaaviones a tu casa. ¿Veis cómo ya vamos dando cada vez más? Bueno, me han reventado, ¿no? Pero... ¡Hala! Efe, mi avión. ¡Y lo reventamos! Cuatro partidas. Cuatro victorias. Resistiendo hasta el final, gente. No nos han destruido el barco ni una vez. Pero si es que somos buenísimos. Si es que si este vídeo no se merece un like, yo ya no sé qué tengo que hacer. Yo no sé qué más tengo que hacer. Pero bueno, gente. Como siempre, muchísimas gracias, de verdad. Por todo el apoyo que le dais a estos... A estas campañas patrocinadas. No sabéis lo mucho que ayudan al canal. Y como siempre, como hemos dicho al principio ahí abajo, ya sabéis que tenéis el juego en la descripción. Y todos los premios, ¿vale? Todos los premios de nuevo. Os los vuelvo a poner en pantalla. Nada más, gente. Como siempre, espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis echando unas buenas risas. Que es lo más importante. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!